Hola a todos, soy Fiorella Migliore y estoy en Paraguay. Nací en Paraguay hace 27 años. Mis bisnonnos vinieron a Paraguay y formaron una vida acá. Como decían antes, vinieron a Farla América, dejando todo lo que tenían, dejando atrás todo lo que conocían, todo lo que habían aprendido, para venir a rehacer sus vidas. Y les tengo que agradecer en realidad por el coraje que tuvieron cuando en ese entonces decidieron hacer eso. Porque gracias a que ellos vinieron, pude mezclar tantas culturas, tantas cosas y tener la vida que hoy tengo. Y eso también hace que valore mucho más todo el trabajo que ellos hicieron y así también lo que significa ser habitante del mundo más allá de un país o de una nacionalidad. Pero al mismo tiempo, me encantaría conocer más acerca de lo que ellos vivieron, acerca de cómo fue esa época, cómo se vivía, cómo era migrar, cómo era salir y dejar todo lo que tenías, dejar todo lo que conocías. Y atravesar el océano sin saber qué hay del otro lado, ¿verdad? Es una historia muy fuerte que hoy se vive todavía, pero que realmente no hay mucho dato, no hay mucha información ni mucha imagen. Entonces estoy segura que con el documental, la historia vergoñosa, Nelda y todos los staff del documental van a hacer un trabajo genial. Estoy muy agradecida de ser testimonial del documental y así también le invito a todos ustedes a que pongan de su parte, ya sea compartiendo los videos, compartiendo el crowdfunding, donando si es posible. Porque en este mundo necesitamos también de la parte económica para poder llevar adelante ciertos proyectos. Pero en realidad yo creo que todos tenemos algo, no solamente de Italia o de sangre italiana, sino todos tenemos algo de ese antepasado que dejó todo para comenzar una vida de nuevo. Y yo creo que este documental no solo va a representar a la cultura italiana, sino que a todas las culturas del mundo o al ser humano que recomienza una vida dejando atrás todo el pasado y que se puede recomenzar. Y que cuando uno siente que hay algo positivo detrás de algo que involucra sufrimiento, como fue el caso, muchos de los casos de nuestros antepasados, y uno cree en eso, yo creo que siempre va a buen fin, a buen puerto, podemos decir también. Así que gracias, Nelda, gracias a todo el equipo y espero ansiosa poder ver ese documental y que todos podamos poner nuestra parte. Les mando un abrazo fuerte desde Asunción, Paraguay. Nos vemos. Gracias.